¿Tú te sientes en el centro de este programa de movilidad como peatona? Pues, creo que justo era lo que iba a agregar al comentario Federico, que sí es muy interesante toda esta parte de transporte público que se tiene que poner y que se está ya haciendo una planeación al respecto y ya comenzando proyectos nuevos. Lo que se les olvida a veces a las autoridades y a todas las personas que de pronto empiezan a planear este tipo de cosas, es que la persona al autobús llega caminando, caminando y al metro, a todos los transportes públicos, llegas a pie y desplazándote con tu propio cuerpo, puede ser en silla de ruedas, puede ser con un bastón, etc. Entonces, me da mucha tristeza todavía ver estos corredores de BRT tan impresionantes que ganan premios a nivel internacional y que cuando vas caminando al lado de Insurgentes ves espacios donde no tienes rampas para poder accesar directo al metrobús y me refiero justo a las banquetas aledañas a esta infraestructura. Y no se diga de la infraestructura de los autobuses viejísimos que solamente te ponen este sello de persona con discapacidad y estás en un asiento muy, muy reducido. Es decir, no hay una auditoría o no hay todavía esta autoridad que diga, a ver, aquí si estamos hablando de accesibilidad y de que la persona es el centro realmente de estos nuevos desarrollos, puedas empezar a ver y a visualizar que sí me están tratando, sí me está hablando la ciudad y me está acogiendo en esta nueva visión de movilidad.